Eh... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado? No lo sé. Lo último que recuerdo es que Mike nos dio de cenar. Bueno, pues algo hay que hacer porque estamos aquí encerrados, parece. ¡Qué habitación más rara! Hola, chicos. Vamos a jugar a un juego. ¡Oh! Si queréis salir de aquí antes de que se agote el aire de la habitación, debéis saber que la llave está en el estómago de Rapp. Y el único modo de sacarlo es con ese cuchillo. Tenéis dos minutos antes de que se acabe el aire. Bueno, pues... clava. Eh... no sé, Rapp. Creo que con esto podría hacerte bastante daño. ¡Qué va! Si yo jugaba a esto con mi hermano de chico. Eh... de 20 puñaladas para abajo tampoco hace tanto daño. Espera. Creo que hay otra manera. ¡Ya está la llave! ¡Uf! ¡Menos mal! ¿Me la das? ¡Espera un momento! Eh... ¿Qué le estás haciendo a mis amigos? ¡Ah! ¡Te has despertado! Me viene bien para que veas el espectáculo. Eh... ¿Qué espectáculo? ¿Me vas a llevar a un circo? ¡Me gustan mucho los circos! ¡No! ¿No te das cuenta de que estás atado? ¡Quiero que veas cómo sufren tus amigos! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Eh... creí que me invidabas a un circo. ¡Que no hay circo! Eh... vale, vale. Hay que ver cómo te pones. ¿Eh? ¡Cati! ¿Qué pasa, chicos? ¡Ahora sí que puedo decir que tengo una amiga que está colgada! ¡Ja, ja! Bienvenidos a la segunda prueba. ¡Hola! ¡Casa! Para poder salvar a vuestra amiga y que no caiga al pozo, debéis resolver esta cuenta matemática antes de que termine el tiempo. Y solo tenéis un minuto. ¡Ja, ja, ja, ja! Si falláis, caerá al pozo. Y la cuenta matemática es... ¡Dos más dos! ¡No! ¡Dos más dos, no! ¡Sí! ¡Dos más dos, no! ¿No me dijiste que dos más dos? ¡No! ¡No te dije dos más dos! ¡Me estás fastidiando la trampa! Bueno, la cuenta matemática es... ¡Dos más dos! ¿Has visto? Era dos más dos. ¡No! ¡Claro me he equivocado! Bueno, dos más dos. ¿Cuánto es dos más dos? Eh... por supuesto que lo sé. Dos más dos son... ¡Chico! Pero este tío es tonto. No, sí. La verdad es que no se dan muy bien las mates. ¡Rab! ¡Yo a ti te mato! ¡Dos mío! ¡Se ha caído al pozo por mi falta de matemáticismo! ¿Qué estamos mirando? ¿Eh? Pero... ¿Qué haces aquí, Katy? Te habías caído al pozo. Creíamos que habías muerto. Y me he muerto. Solo que soy una gata. Y tengo siete vidas. Bueno, ahora solo me quedan cinco. A ver, esta la entiendo, pero... ¿Cómo perdiste la otra? Pues la verdad es una historia muy compleja. Sí. ¡Venéalo para mí! ¡Guapo! ¡Esto me pasa por Mirona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!